Si tengo que contar de amor Pensarán que exagero Yo amo a una loca incurable Que usa mi ropa No me ve defectos Si tengo que contarles más La conocí en la oficina Yo era el más nuevo de todos Siempre le dejaba una nota sin firma La mujer de mi vida no es normal Demasiado sublime, demasiado ¿Qué hice yo para ganarme el milagro? ¿Cómo puede caberme tanto amor? Si a penitas la pruebo y sabe a cielo Y su luz puede alumbrar Con sus ojos Con un beso el pueblo entero Si quieren que les diga más Ella es de corazón bueno Me da una dosis de mimo Ella es mi columna cuando me deprimo Y ya para finalizar Porque los noto aburridos Hoy cumplimos una semana Me voy porque es tarde Le llevo el anillo La mujer de mi vida La mujer de mi vida no es normal Demasiado sublime, demasiado ¿Qué hice yo para ganarme el milagro? Como puede caberme tanto amor Si a penitas la pruebo Sabe a cielo Y su luz puede alumbrar Con sus ojos Con un beso el pueblo entero Abrazándonos Los ojos Bailamos en el buleo Abrazándonos Los ojos Jugamos al amor La, 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 la La, la, la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Gracias por ver el video.